Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 1 de mayo. El régimen de Daniel Ortega sufrió una derrota política en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, luego que ésta rechazó la solicitud de medidas provisionales de carácter urgente solicitadas por el Estado de Nicaragua en contra de Alemania. El régimen nicaragüense acusó semanas atrás a Alemania por presunta complicidad en un genocidio plausible en la Franja de Gaza, sumándose a la demanda iniciada por Sudáfrica. La Corte razonó que los hechos al día de hoy y las seguridades aportadas por Alemania sobre la reducción drástica de sus exportaciones de armas hacia Israel no ameritan ordenar medidas provisionales urgentes a Alemania, explicó a Confidencial el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, Nikolás Weiglin. Defensores de derechos humanos e intelectuales en el mundo han criticado la posición cínica del régimen de Daniel Ortega, que acusa a Alemania en el mismo Tribunal Internacional en el que podría ser juzgado por violar la Convención contra la Apatridia y la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles. Lea el análisis en nuestro sitio web confidencial.digital. Este martes 30 de abril se realizó en San José, Costa Rica, un conversatorio sobre los retos y desafíos para los derechos humanos en Nicaragua, precedido por los especialistas Ángela Huitrago del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua, Claudia Paz, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua en 2018, Alexandro Álvarez, exmiembro del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la OEA y la ex embajadora de Argentina ante la OEA, Paula Bertol. Entre los temas del conversatorio moderado por el periodista Carlos Fernando Chamorro estaban las alternativas de justicia de las víctimas de la represión y la investigación penal que avanza en un juzgado de Buenos Aires-Argentina contra crímenes de lesa humanidad de la dictadura nicaragüense. El proceso judicial que se está llevando a cabo en la Argentina tiene absoluta y total autonomía, mucho más ahora con un presidente libertario. La Fiscalía está trabajando sin detenerse. Empezaron con nueve denunciados, ya van 15. Y todo lo que sale de investigación, tanto de la OEA como de la ONU, como el gran trabajo que hace Nicaragua Nunca Más, está en el expediente. Somos optimistas con este tema. ¿Hay pruebas suficientes para llevar ante la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, al régimen nicaragüense? Me atrevo modestamente a opinar que el caso de Apatridia es muy claro, clarísimo, es casi auto-evidente. El conversatorio fue promovido por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, a propósito de su quinto aniversario de fundación desde el exilio en Costa Rica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana que ordene al Estado de Nicaragua compensar al estadounidense Jason Puracal, quien estuvo detenido en el país en condiciones infrahumanas entre 2010 y 2012. Puracal fue acusado falsamente de crimen organizado tráfico de drogas y lavado de dinero, y el Estado confiscó sus bienes. El estadounidense llegó a Nicaragua en 2002 como miembro del Cuerpo de Paz y luego de casarse con una nicaragüense fijó su residencia en el país. En septiembre de 2011 lo sentenciaron a 22 años de prisión, pero la sentencia fue apelada y el Tribunal de Apelaciones de Granada anuló el juicio un año después, el 12 de septiembre de 2012. El tribunal granadino concluyó que la sentencia carecía de fundamentos y ordenó su libertad. Dos días más tarde, la Dirección de Migración y Extranjería lo deportó. Entre las medidas de reparación solicitadas por la Comisión Interamericana están una compensación económica para el afectado y su familia y la realización de una investigación seria, diligente y efectiva para esclarecer los hechos de tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrió en prisión.